La verdad es que llevo horas haciendo esto porque la parte blanca tiene que quedarse blanca. Lo que uno trabaja como artista es una forma de como volver al mundo coherente para ti y contribuir algo al mundo que puedes ayudar así a que sea más coherente o enriquecer la vida de otra persona. Básicamente la obra tiende a funcionar si estás trabajando cosas adentro de ti por medio de la obra y eso enriquece la obra. Descubres a ti misma por medio de la obra. Soy Carla Ripé, artista visual, artista gráfica y artista mexicana. Yo nací en Kansas City, Kansas. Mi infancia fue muy movida porque mi papá fue una persona muy encantadora pero un poco inestable. Entonces a los 18 años cuando salí de mi casa ya había vivido en 12 casas distintas. Bueno, sí en mi familia las mujeres eran muy importantes pero fue que nomás mis papás eran como muy humanistas, ¿no? Y además no nos impusieron roles. Nos dieron como la pauta para nomás ser personas pensantes. Crecí como con la mente más abierta. Primero salí de la PEPA y fui a París. Que fue seis meses después de 68 en París. Que fue padrísimo porque ya las pintas se llenan en las paredes y todo, ¿no? Y luego fui a la Universidad de Nueva York, a esta escuela experimental. Básicamente te dejaban inventar tu propio programa de estudio. Y ahí es donde conocí a mi ex marido, Ricardo Pasco, que es mexicano. De la universidad fui a Boston, donde fue el principio del feminismo. Y me metí de llena movimiento feminista en ese momento. Viví en una comuna de mujeres y ahí es donde aprendí a hacer carteles. Eso fue mi primer aventura en la gráfica. Y luego fui a Chile. Porque Ricardo estaba estudiando en Chile. Nos casamos. Pero fue durante Allende. Y empecé a hacer carteles para la izquierda en Chile. Me pudieron meter a la escuela, a la universidad allí como alumna libre. Y aprendí a grabar. Pero a los dos meses salí para nomás hacer carteles para la calle. Y cuando cayó Allende, volvimos a México. Y así es que llegué a estar aquí. Pues sí empecé a trabajar en el arte desde un principio. Mi cuñado Juan Pasco, que tiene la prensa, la editorial Martín Pescador. Y Juan me llevó al Molino de Santo Domingo. Que fue un taller colectivo de grabado muy grande aquí en Tacubaya. Es el molino de trigo más antiguo de las Américas. Y eso fue fantástico porque así pude aprender mucho más de grabado y tenía donde trabajar. Hasta que nacieron mis hijos y no me dejaron ir al taller con el bebé. Y entonces empecé a hacer grabado en madera en mi casa. Mi marido se metió de lleno a la política y por ser jóvenes e ignorantes finalmente nos separamos. Mi hijo hizo ese dibujo de mi mamá hace grabado para poder comer. Porque realmente estaba viviendo lo que pude vender y apenas empezaba. Y en eso lo que nos salvó es que me dieron, llegaron al Molino buscando un maestro de grabado para la Universidad Veracruzana. Y me apunté. Fui a Jalapa cinco años con mis hijos y con Adolfo Patiño que ya era mi pareja. Felipe Ehrenbeck me invitó a ser parte de una asociación de grupos trabajadores de la cultura. Entonces trabajé algo con ellos y luego entre nuestros amigos estaba Roberto Bolaño y con Roberto fui parte de la primera reunión de los infrarrealistas. Empecé a trabajar con Adolfo Patiño ya que me separé en el movimiento de los grupos, que fue como la cosa más importante que estaba pasando en el arte en ese momento, pines de los 70. Y él tuvo el grupo Peyote y la Compañía. Eso fue el momento también en que salió, empezó a ser parte eso del neomexicanismo. Y eso, el grupo de Peyote y la Compañía fue de los primeros lugares en que empezaron a como trabajar con esos conceptos. Este es de la misma serie de las niñas. La idea era como con ese papel tapiz de las niñas de imaginar su vida interna. Y, pero luego como fui sacando también fotos de internet de interacciones entre niños y animales. Y este, y se volvió honesta una cosa un poco de comentar la explotación de los animales por los humanos. Luego volvimos al DF porque era muy difícil realmente construir una carrera desde Xalapa. Entonces, llegamos a México a vivir justamente cuando el terremoto de 85. Hasta los 90, cuando Adolfo y yo nos separamos y mis hijos crecieron. Y luego tuve, sí, una época medio terrible en que me quedé un poco sin como un grupo de apoyo. Pero seguí trabajando. Exposé en el Museo de la Estampa, y luego en el Museo de Arte Moderno, y luego en el Museo de Monterrey, y luego en el Chopo. En el Chopo hice una expo de arte de objeto. Yo siempre fui muy bien acogida aquí en México. Es mucho más difícil ser artista de lo que pensé en un principio. Porque siempre están llegando otros artistas más jóvenes y haciendo cosas más de moda y etc. Pero diría quizás que no me ha estancado. Que sigo como creciendo, inventando nuevas formas de trabajar. Como principios de los 2000, empecé a trabajar en la Esmeralda. Y eso me dio como otra base. Y además fue muy buena para mi obra porque tenía la retroalimentación de mis alumnos. Y juntos inventábamos cosas nuevas. La escena de arte cambió mucho a principios de los 90. Y desde ese momento no ha cambiado mucho. Siguen un poco las mismas ideas, las mismas formas de trabajar. Pero lo que sí el cambio como más fuerte ha sido precisamente eso de... Las mujeres en general no se interesaban mucho por el feminismo como tema de su obra. Y ahora el feminismo es un asunto muy fuerte. Una manifestación muy fuerte de eso es que muchas de las mujeres jóvenes, artistas jóvenes que conozco, están organizadas como grupos como Entre Minas, grupos de apoyo entre mujeres. Para realmente tener éxito necesitas tu energía y la energía de otras personas. Es que se estén impulsando, apoyando. Y para los hombres eso es muy fácil, es como natural. Pero no más por tener hijos es, digo, es muy fácil para las mujeres quedarnos como parte de un grupo de apoyo de otras personas. O no hacer como una prioridad como muy fuerte nuestra obra. Hay que apoyar mucho a las mujeres porque históricamente estamos en desventaja. Entonces hace falta este apoyo extra para que lleguemos a tener la fuerza que ustedes tienen naturalmente. El feminismo finalmente no más es ese como movimiento de apoyar a las mujeres para que algún día sea normal y obvio que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. La verdad es que llevo mucho más tiempo en México que en otro lado. Entonces soy más de acá que de allá. Pero donde eres siempre, ese trasfondo siempre influye tu percepción o cómo abordas las cosas. Cuando empecé a vivir en América Latina me di cuenta de que en general la gente que vive afuera de Estados Unidos tiende a ser más sofisticada en cuanto piensa porque tienen dos realidades. La realidad que llega de Estados Unidos, que es tan fuerte, que lo vemos en las películas y no sé, todo, digo, es muy dominante ese país como llega a todos lados. Y la realidad personal de donde está uno, de México. Entonces siempre estás como compaginando esas dos realidades y te da más sutileza a tu pensamiento. Hay algo de lo caótico de México que me viene bien, ¿no? Y es un país, hay mucha creatividad en México, como hay un poco porque hay más descontrol, hay más, inventan más formas de hacer las cosas. Hay en México una gran tradición de enriquecer la cultura por adopción, ¿no? Por ejemplo, lo que contribuyeron a México los españoles después de la Guerra Civil. Entonces me gustaría pensar que soy mexicana en ese sentido, de que soy parte de esa gran tradición de personas que llegan a México con la idea de hacer una contribución a México. De estar aquí, de tener hijos aquí, de ser parte de la cultura aquí, de dirigir una escuela de arte aquí, de exponer los museos aquí, de cuidar mi jardín aquí. Y de realmente tratar de dar a México, volver a México algo de lo que México me ha dado a mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!